Ahí estamos Vamos, dale Ahí, bien, bien Ya está, ya está, basta Listo Le pedí disculpen Bien, bien No, por eso, bien Pisa, lo pisa acá Aca, señor Aca Si Un pasito más Aca, aca Aca, abat No, por eso No hay Si ¡Llega tarde! ¡Llega tarde! Mira el brazo distancia 3 A ver lo voy a decir, pará Lo mismo que te he dado hoy, dile, dile No le vas a agarrar el pelo, te vas a mirar No estoy acá, dale, estoy corriendo ¡Llega tarde! 2-3-8 1-3-8 2-3-2 ¡Gol! 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 ¡Eh! ¡Bien! ¡Gol! ¡Ai! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí salen! ¡Ahí cambio! ¡Espérate, espera! ¡Juega! ¡Eh! ¡Juega Itinhos atrás! ¡Solo! ¡Solo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Terminare! ¡Seguilo! Está afuera A ver, yo voy a poner el menú. Ahí va. A ver, yo voy a poner el menú. ¡Bien! 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 ¡Tranquilo ahí! ¡Tranquilo el área! ¡Está bien ahí! ¡Juegue! ¡JUGA! Puedes jugar pardos ¿Está ahí el balón y cáncel? ¡Listo! Una vez Estás al lado del balón ¡Vale! 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 Espera que juegue ¡Vale! ¡Se lo apura! ¡Está dentro del tiempo! ¡Está dentro del tiempo! ¡Muy bien! ¡Vale! 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 ¡Vamos viejo! ¡Nosotras! ¡Vale! ¡El 27 lo golpea! ¡Vale! 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 Marisa, los dos faltan. Va mal, va mal abajo, en los dos, sí, acá 10. Sí, lo estoy esperando, lo estoy viendo, tengo que salir. Espera que salga. Sí, ¿ahora? Ahora o después. ¿Quién sale, señor? Dale, arquero, vamos arquero. ¡Vamos arquero! ¡Dentro el tiempo! ¡Vamos! ¡Otra, otra! ¡A ti lo embuja, lo embuja! Espera, como no llegue al arquero lo volvimos, ahí, ahí. Párrala. ¡Vale! ¡Dale, muerto! ¡Dale, vieja! ¡Dale! Tranquilo, en el área. Está bien, ahí, está sobre la línea. ¡Juegue! ¡Vale! ¡Vale, viejo! ¡Vale, viejo! ¡Basta! 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 ¡No hablemos! ¡Asa! ¡No hablemos! ¡Asa! ¡Dira la orden, pa! ¡Venga! ¡Hablimos, rival! ¡Poderé, andate! ¡Sí, te va! ¡Ya está, está! ¡Apera, no te puedo! ¡Blanco va! ¡Blanco va! ¡Blanco va! ¡Blanco! ¡Blanco va! ¡Blanco! ¡Vamos! 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 Espera que se desgaste. ¡Vamos! 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 3,4,6 Estoy contando. ¡Vamos! 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 Nunca se cae. ¡Van! ¡Capita! ¡No te pases de vuelta! ¡No te pases de vuelta! ¡No te pases de vuelta!! ¡Juegue, señor! ¿Está contando? 3, 4, 5, 6... Está dentro del tiempo. Si pasa el tiempo, le cobran directo y listo. ¡No, no! ¿Quién le cruza? ¡No está haciendo nada! ¡Vamos, arquero, tratécito! No, no fue nada sin cobrar nada. ¡Juegue! Están jugando rápido, hijo. Si no, los apuro. Está ahí, está ahí. Bueno. La toca a vos y se va. No, estaba adentro todavía. La toca a vos y se va. Dale distancia y juega más rápido. Dale distancia y juega más rápido. Ahí juega, señor. ¿Dónde está? La falta del 12, la falta del 12. El 12, la falta, no tuya. yo no te he gritado voy tranquilo no le cobro ninguno cuando fue se le cobro basta no fue no es la misma el otro fue un patado hay orden dale distancia 1,2,3,4,5,6 y nada, levantate, levantate levantate que no te hizo nada estamos molestados dedícate a jugar 3,2,3,2 ahí entra GOOOOOL GOOOOOL 1,2,3,4,5 dale distancia de juego dale distancia de juego medita distancia juegue señor el 3 de la falta antes de la falta del 3 dale, dale así fue más rápido vamos para allá acá 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 ahí que le lanzó de derecho al have y pero para efe no es 10 y ¡Venga, venga! ¡Ojo por los! ¡Venga! 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 ¡Venga uno! ¡Hasta ahí! ¡Ahí está en el área! ¡Venga! Sáltele, sáltele. Sáltele, sáltele, sáltele. Sáltele, sáltele. 10 a ustedes si 10 juegue lo empuja 3 veces lo estoy empujando viejo te estoy diciendo te lo voy a cobrar ponle el cuerpo amigo no lo empujan los brazos si él salta por atrás ahí señor ahí te canto 22 te estoy diciendo para que no lo empujes ponle el cuerpo está delante tuyo más alto esta bien jugada esta bien fuera el tiempo el último el último último cambio sigue 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 se lo llevo puesto tranquilo falta no hay amarilla hay orden hay orden hay orden todas las jugadas son amarillas si yo te espero ahí te canto ahí te canto tenemos la orden van 22 acá cabezón acá chicos un poquito más acá ojo con los brazos tenemos la orden atrás atrás 2 25 23 ah no te lo pare siempre el reloj no no 25 no no flaco dale dale para hay dos pelotas para que hay dos pelotas para que hay dos pelotas para están las dos bueno jugamos con uno muchachos ahí va ahora sí cáncerle por favor gracias sácalo afuera para tranquilo se le está alcanzando el balón para que juegue tranquilo ahora juega arquero a ver a ver sigue acá lo tiene acá dale allá al lateral ahí no ahí señor ahí va la barra ahí va así yo no and y y no no me pero j 2018 juicio espera a y ah Pará, 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 pará ¿Cuándo vamos? Ahí te digo Ahí juega señor, vamos, juegue No, te cuento nomás Te vas a caer Dale, dale, dale Ahí lo voy a apurar ahora Ahora lo apuro, mirá Igual que le hago a ustedes, lo mismo le hago Por luego le digo al pa Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Epa! Hay orden Acá acomodala hay orden Tranquilo con la pelota Tranquilo, basta ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Cortale porque te vas! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Cortale porque te vas! ¡Vos también! ¡Ey! ¡Anda para allá Ande para allá ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Aca floco! Ponlela para la pelota Ponlela ahí en la pelota ¡Vamos por la verdad! ¡Vamos por la verdad! ¡Portale gringo! ¡No te quiero hablar más! ¡Ahora no logramos! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Estoy viendo allá! ¡Allá! ¡No te muevas! ¡Muchila! ¡Sigue! ¡Le da cuenta ahora! ¡Salí ahí! ¡Distancia! ¡Distancia! Tranquilo! ¡Anda parada! ¡Anda parada! ¡Anda parada! ¡Anda parada! ¡Anda parada! ¡Anda parada! Puede jugar, señor ¡Ven! ¡A Tra! ¡Acá! ¡Dejá la pelota! ¡Déjala! ¡ Oculus nada! ¡No te estoy viendo ahí! Ponela acá el balón ¡Va hasta allá! ¡Dale distancia! ¡Allá, allá te quiero! ¡Allá te quiero! ¡Dale! 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 ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! Dale, arquero, dale 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 Hay orden Hay orden, vamos allá Acá, gente Acá, ahí, cabezón Cabezón Tú para hoy como un minuto y medio Dale, arquero Dale, arquero Dale, arquero Vamos, vamos Dale, arquero Vamos, vamos Dale, arquero Dale, arquero Dale, arquero Dale, arquero